Muy buenas tardes Esperando que se la pasen bien con nuestra música Le deseamos un buen día Sus amigos Compas Música Orgullosamente de Guerrero Negro Capitán Mundial de la Sal Y esto suena así Música Soy de Jimérito Durango Donde nace la lagrán Es por cierto venenoso para el que quiera probar Soy de Jimérito Durango Donde nace la lagrán Es por cierto venenoso para el que quiera probar Música Soy muy bonita que les quiero Yo contar que es buena que es el corazón Y no lo podían contar Música Música Donde nace la lagrán Música Donde nace la lagrán Música Y no lo podían contar Y no lo podían contar Y no lo podían contar Música Música Venía bajando por la pared Puso a picarle y acabar con él Y con su sombrero lo atrapó Y arriba se estuvo y amaneció Seguimos con ritmo Y sabor Al estilo fuerte con paz Música Y no lo podían contar Música Música Y no lo podían contar Música Porque ya empezó a bailar Esa molina cubana No va a ser hasta suda Música Baila como Juana la cubana Música Y no lo podían contar De la pura Porrique bailando Tú eres reina Donde quiera Por esa gran razón Te mueves mi cadera Música Baila como Juana la cubana El ritmo que te sienta Cabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover Igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana 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 Esa morena cubana No va a hacer hasta sudar Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para adelante Y un paso para atrás Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Jalé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!